En el 4 a 0 con Racing, al mismo tiempo estaba pasando el anuncio de esta medida y algunos estaban festejando el gol, como por ejemplo Matías Tombolini, el masista vicepresidente del Banco Nación, empezó a gritar y salió alguien que seguramente habrá recibido esta noticia con bastante bronca, como muchos argentinos, y le dijo, che, Chanta, en vez de gritar, ¿qué pensás de no poder comprar en cuotas los pasajes para ir al exterior? Seguís defendiendo a estos lacras. A mí me olvidaba que te vendiste por un sueldo. Y así se armó y fue tendencia Tombolini porque obviamente le volvió a contestar, le volvió a gritar gol, pero le dijo que este era un gol en cuotas. Mirá, si querés cuotas, ahí tenés, tenés tres cuotas, besis. O sea que Tombolini se subió a la discusión. Hay varias discusiones, porque veo que no fue el único que tuvo. No, claro. Pero sí, evidentemente, un momento. Se subió a la discusión y fue tendencia, porque hubo muchos que se subieron a esa discusión. A ver, sigue leyendo. Siguió, siguió acá, mirá. A ver, Oliver Olivari, que es un periodista deportivo, también le dijo, impresentable, de alguna manera lo paró, de alguna forma, y él dijo, bueno, uno más, te enojaste, qué bárbaro, ¿no? River campeón, beso, igual. Van cuatro, le dice. Van cuatro. Van cuatro, claro. Van cuatro, bueno, igual es medio costumbre esto de ganar diferentes campeonatos. Siguió hablando de River. Y bueno, Martín. No, y ahí, claro, le contesta, pará, sos el vicepresidente de Banco de Nación. Claro, claro, exactamente. Sos el vicepresidente del Banco de Nación, mirá lo que estás diciendo. Hay mucha gente pasándola mal, como mínimo, no cancherén. Saludos. Bueno, él le dice que lo invite a una entrevista, le dice Tombolini que lo invite a una entrevista. Primero, esto es Twitter, como si que fuera Twitter lo eximiera. No, no, vos le dices, van cuatro, tranqui, nunca se sabe. Capaz hay más, Bessis. Sigue el tema. Sigue, sigue. Y el otro, bueno, empieza a adjetivar. Claro, sos funcionario, sos funcionario a las 24 horas del día. Gustavo Gatosas, mirá a la pilota. Sos funcionario, le dice. Bueno, un poco agresivo, pero claro, lo que le está diciendo es, no estás tuiteando como un hincha de River. Si viviera Néstor, ¿qué dice? ¿Qué dice abajo? Vicepresidente del Banco de Nación, que eso, si encima en el medio de una medida muy polémica, la verdad es que, claro, cae muy mal, ¿no? Si viviera Néstor, te cagaría trompadas, le dice. Sigue. Bueno, hay una novedad económica de último momento, Wada.